cuando regresa los siete pecados capitales los siete pecados capitales regresaría en octubre ojalá que en octubre ya se haya resuelto los problemas que estamos viviendo en la actualidad en este siguiente vídeo voy a explicar las dudas que nos dejaron la tercera temporada y las dudas que podrías tener en la cuarta temporada la cuarta temporada inicia cuando van finalmente logra encontrar al capitán meliodas como sabemos van ingreso al purgatorio para rescatar los recuerdos o las emociones de meliodas ya que meliodas después de haber muerto meliodas pierde sus emociones después de haber fallecido van pasaría muchos años en el purgatorio y después de muchos años van logra encontrar a su capitán meliodas y van ellos dos juntos viven muchas aventuras estando en el purgatorio después ellos conocerían a wild wild es el hermano mayor de hawk resulta que hawk había sido enviado al mundo de los siete pecados capitales para siempre estar vigilando a meliodas a través de un sello que le había puesto el rey demonio entonces gracias a wild van y meliodas logran escapar del purgatorio la primera duda que vamos a tener en la cuarta temporada será lo siguiente meliodas logrará escapar del purgatorio si logra escapar del purgatorio pero lamentablemente el espíritu o las emociones de meliodas no podrá regresar a su cuerpo original ya que su cuerpo original se encuentra absorbiendo los mandamientos y después de absorber los mandamientos el rey demonio había tomado como contenedor a meliodas king derieri y los dos arcángeles ellos enfrentan a estarosa después de que gouter se une a la batalla gouter nos cuenta parte de las dudas que hemos tenido en la tercera temporada resulta que estarosa es el arcángel mael gouter original hace tres mil años atrás él al observar que los demonios están por perder la guerra santa gouter original termina por utilizar su magia contra los arcángeles y contra los demonios con el objetivo de equilibrar el nivel de poder de los arcángeles y de los demonios ya que los arcángeles iban a ganar la guerra santa ya que los arcángeles tenían al guerrero más poderoso de esta guerra santa este guerrero se llamaba mael mael es el cuarto arcángel y el arcángel más poderoso de todos por mael los arcángeles o los dioses iban derrotar a los demonios entonces gouter original manipula la memoria de los dioses y de los demonios y les hace creer a ambos bandos que estarosa había derrotado al arcángel mael y les hace creer que estarosa es hermano de meliodas la segunda duda que hemos tenido desde la tercera temporada finalmente te lo estoy explicando el arcángel mael es estarosa y meliodas solamente tiene un hermano y ese hermano es eldris estarosa después de recordar su verdadero origen estarosa enloquece y él quiere derrotar a gouter ya que gouter fue el causante de sus humillaciones ya que estarosa es uno de los hermanos más débiles y estarosa habría sufrido muchas humillaciones por parte de sus hermanos y por parte del rey demonio estarosa terminaría por quitarle el mandamiento que posee derrieri lamentablemente derrieri nos dice adiós en la cuarta temporada después de que estarosa absorbe el mandamiento de derrieri estarosa tiene un nivel superior a los 200.000 y estarosa ahora es mucho más poderoso que antes y ni siquiera king y los dos arcángeles serían capaz de enfrentar a estarosa o en este caso mael después de que mael ha recuperado parte de su memoria el arcángel sariel y termiel ellos se sienten confundidos y no saben a quién apoyar si apoyar pecados capitales o a mael como estarosa se siente confundido y algo molesto este arcángel pasa a ser un arcángel caído lamentablemente sariel y termiel ellos son derrotados por el poder inmenso de estarosa el rey ada king y gouter ellos dos intentarían detener al arcángel mael o a estarosa pero lamentablemente ninguno de los dos podrá con el inmenso poder que posee el enemigo elisabeth también se une a la batalla pero ninguno de los tres sería capaz de derrotar o detener a mael tiempo después oslo y diana se unen a la batalla diana llega gracias a oslo lamentablemente oslo nos dirá adiós en la cuarta temporada ya que oslo al observar que el arcángel mael está lastimando a king a diana a gouter y a elisabeth termina por sacrificarse por su rey ada king king después de observar el sacrificio de oslo king no soporta y él termina por transformarse en el rey ada más poderoso de toda la historia durante esta batalla gouter intentaría sacrificarse y él intenta autodestruirse junto con mael recordemos que en la tercera temporada hemos tenido esta duda que le dice gouter o que le pide gouter a merlin resulta que merlin le había implantado un mecanismo de autodestrucción y esto lo utilizaría en caso de emergencia entonces gouter intentaría detener a mael pero gouter fracasará ahora que king se ha transformado king sería capaz de rivalizar con mael con la ayuda de gouter mael es detenido después el arcángel mael gracias a gouter el arcángel mael otra vez volvería a recuperar su memoria por completo y él se vuelve bueno otra de las dudas que hemos tenido desde la temporada número uno porque gouter parece mujer en la cuarta temporada finalmente nos revelarían porque gouter parece mujer después de que gouter detiene y hace que el arcángel mael vuelva a recuperar su memoria resulta que gouter original había creado a gouter el muñeco a semejanza de su novia ya que la novia de gouter original había sido víctima del arcángel mael por este motivo gouter tiene apariencia de mujer merlin escanor ludos y el hendrickson y gilt under ellos enfrentan al maestro de celdris y al maestro de meliodas celdris junto con los maestros ellos intentan detener al equipo de merlin ellos desean que meliodas pueda completar con el proceso de absorción de los mandamientos te cuento que meliodas lograría absorber los mandamientos que él había reunido después de que meliodas absorbe los mandamientos el rey demonio se manifiesta resulta que el rey demonio quiere quedarse con el cuerpo de su hijo meliodas previamente escanor y su equipo ellos enfrentaron a celdris y a los maestros celdris al observar que el equipo de merlin están ganando el hermano de meliodas nos mostraría su máximo poder resulta que celdris es muy poderoso pero no es tan poderoso como escanor escanor enfrentaría a celdris y durante la batalla escanor en todo momento muestra que es superior a celdris escanor se encontraría a punto de eliminar a celdris celdris lograría salvarse ya que el maestro de meliodas utiliza su magia para transformar el día por la oscuridad entonces escanor termina por perder su transformación escanor deja mal herido a celdris entonces el maestro de celdris y el maestro de meliodas ellos terminan por fusionarse el rey demonio había creado al demonio original resulta que ambos maestros eran un solo ser y este personaje se llama el demonio original otra vez el grandioso y poderoso escanor volvería a transformarse y él enfrenta al demonio original el demonio original lograría ser derrotado pero ellos no llegan a morir celdris a pesar que él se encuentra mal herido celdris se levanta más de una vez para enfrentar a los pecados capitales que intentan destruir el capullo de meliodas el arcángel mael también se uniría a la batalla para detener a meliodas el arcángel mael y el rey hada king ellos enfrentarían a celdris después de todo celdris lograría tener éxito meliodas terminaría por absorber los mandamientos y para sorpresa de todos el rey demonio se manifiesta y anuncia que él quiere quedarse con el cuerpo de meliodas van después de salir del purgatorio van se dirige donde se encuentra su amada y len resulta que y len junto con los gigantes ellos enfrentan a los demonios inferiores después de que y len llega a su máximo límite justamente aparece van y termina por rescatar a su amada van termina por perder su inmortalidad por salvar a su amada entonces y len lograría vivir otra vez el arcángel udociel al observar que su hermano mael continúa con vida él termina por apoyar 100% a los pecados capitales en realidad en sus planes el arcángel udociel quería exterminar a meliodas pero al final termina por apoyar a los siete pecados capitales nadie sería capaz de derrotar al contenedor del rey demonio en un momento muy crítico y de mucho suspenso hawk enfrenta al rey demonio ya que el rey demonio le dice a hawk que él había derrotado a wilt su hermano mayor entonces el rey demonio termina por lastimar a hawk y antes que hawk muera justamente aparece van y van enfrenta al rey demonio van junto con los pecados capitales ellos lograrían detener al rey demonio con la ayuda de meliodas el alma de meliodas como no podía regresar a su cuerpo original entonces el espíritu de meliodas otra vez regresa al purgatorio en el purgatorio meliodas enfrenta al rey demonio la novia de celdris ella se encontraba con vida resulta que gelda había sido sellada gracias a meliodas y al esfuerzo de celdris ellos lograrían rescatar a gelda de las manos del rey demonio ya que el rey demonio él quería exterminar al clan de los vampiros lamentablemente escanor nos dice adiós en la cuarta temporada escanor ya no era capaz de soportar la gracia del sol del arcángel mael y por esto el cuerpo de escanor termina por desintegrarse